fundamentalmente. Y muy especialmente les pediría a los políticos encargados de las políticas de salud y salud mental especialmente que frenemos, que hagamos todo lo posible por frenar la patologización y la medicalización de la infancia. Cada vez se inventan más enfermedades sobre la infancia que en realidad tienen que ver con los niños de siempre por no pensar en que el contexto de las enfermas se piense que el niño es el enfermo. Ejemplo, antes decían los abuelos, los padres, los docentes, tienes hormigas en la cola, ahora se dice es un niño hiperactivo, lo mediquemos. Antes se decía pasa una mosca y ahí se va, ahora es el síndrome de atención dispersa. Y uno nuevo que apareció en el manual de psiquiatría que es el trastorno oposicionista desafiante. Significa que los chicos son caprichosos, que no hacen caso, que lo quieren todo. Señores, esos son los chicos de toda la vida. Los chicos entre los tres y los cinco lo quieren todo porque viven en el principio del placer, les cuesta el principio de realidad, se oponen a los padres, les cuesta ser obedientes. Siempre fue así. No hacían falta estas etiquetas diagnósticas y mucho menos, espero que los laboratorios no estén inventando un remedio para que los chicos se queden quietos en la escuela, para que duerman de noche, para que coman mejor y para que no se rebelen, no digan nunca que no y no sean opositores. La verdad que esa infancia no la quiero ver. Para eso hace falta que todos los adultos, papás, docentes, funcionarios, medios de comunicación, pensemos en qué infancia estamos construyendo. Le devolvamos el tiempo a los chicos, el tiempo gozoso, el tiempo de te hice venir al mundo porque te quiero, porque te elijo todos los días y tengo tiempo para vos. Media hora, una hora, pero tiempo para vos sin conectarme con ninguna otra cosa, para mirarte, para escucharte, para ver cómo estás, para ver quiénes son tus amigos, cuáles son tus sueños. Creo que eso es el mejor regalo. Se educa con el ejemplo, se transmiten valores con el ejemplo. Y hoy escucho adultos que dicen, ay, qué violento está mi niño, y ellos son violentos en la calle. O no sé de dónde salió discriminador y ellos también discriminan. O no me lee nada y ellos tampoco están tomando libros en sus manos. Entonces, retomemos el concepto de educación. Los chicos no están enfermos, la sociedad está bastante enferma y la infancia nos mira, nos copia y ahí están. Feliz Día del Niño para todos, que recuperen la infancia. Depende de nosotros, de los adultos. Cuando el adulto se corre del lugar, la infancia desaparece y empiezan a vivir como adultos en miniatura. Y van a guerras y los explotan y hacen malabares en la calle, ¿no? Y se prostituyen. Esos chicos no los queremos ver. No tendrían que estar. Si están, es porque los adultos algo estamos haciendo mal. Bueno, y eso lo decías al comienzo de la columna, ¿no? La responsabilidad de los políticos. ¿Cuántos chicos están en las calles limpiando los vidrios? Y los que pasamos por ahí, lo único que podemos hacer es darle una moneda. Pero no le podemos transformar la realidad. Lo tienen que hacer otros y para eso está el Estado, ¿verdad? Moneda que seguramente va a un adulto. Seguro. Gracias, Liliana, por tu reflexión. Gracias.